Baila, baila Bien, chavu Adios, id Los pies, los pies, los pies La mano, la mano, la mano Los pies, los pies, los pies La letra yo, la letra yo Los pies, los pies La mano, la mano, la mano La palo, la mano La cabeza, la cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza Los pies, los pies, los pies Los pies, los pies Tayo, los pies Dale Tayo Dale Tayo, dale Tayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!